Gracias. 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 Bruto, estás dormido. Actúas bien. Remedio. Bruto, estás dormido. Despierta. Bruto, estás dormido. Despierta. Remedio. Despierta. El remedio está en su muerte. Personalmente no tengo otro motivo para eliminarle que no sea el bien común. César quiere la corona. ¿Cómo le afectaría? Ahí está la cuestión. Es la luz del día lo que saca la víbora y nos obliga a caminar contiendo. ¡Coronarle! Es ponerle un aguijón que podrá hacernos daño a su capricho. Se deshonra la grandeza al desumir el poder y la clemencia. Por decir verdad, yo no sé que a César las pasiones le hayan sometido a la razón. Pero está visto que la falsa humildad es una escala que al subir mira diferente al ambicioso. Sin embargo, llegado a lo más alto, vuelve a la espalda a la escala y mira al cielo. Y menosprecia a los peldaños inferiores de su ascenso. Podría hacerlo, César. Por si ocurre hay que adelantarse. Y como ahora la queja contadero no tiene peso, formulemoslo así. Que siendo lo que es y creciera, llegaría tal y cual extremo. Así que comparemosle a un huevo de serpiente que incubado sería dañino por naturaleza. No temosle en el cascadón. Señor, en la ventana encontré esta carta sellada así. Seguro que no estaba cuando fui a acostarme. Vuelve a acostarte, que aún no es de día. ¡Mañana! ¿No son los hijos de marzo? No lo sé, señor. Mira el calendario y dímenlo. Sí, señor. Bruto, estás dormido. Despierta y mírate. De Roma al Cetra, habla, actúa, remedia. Bruto, estás dormido. Despierta y remedia. De Roma, tú estás dormido. Despierta. Bruto, estás dormido. Actúa, es bien, remedia. Me van dejando incitaciones semejantes donde puedo recogerlas. Romanos, ayudadme. Amigos. Romanos. Compatriotas, escúchame, vengo a enterrar a César, no a el diablo. El mal que hacen los hombres, vive tras su muerte. El bien solemos sepultarlo con sus restos. Así sea con César. El honorable Bruto os ha dicho que César fuera ambicioso. Si lo fue, tenía un defecto grave. Y lo ha pagado gravemente. Con la venia de Bruto y de los demás, pues Bruto es un hombre de honor, como todos ellos, todos, hombres de honor. Señor, vengo a hablar en las exequias de César. Era mi amigo. Un amigo fiel y leal. Pero Bruto dice que César fuera ambicioso. Y Bruto es un hombre de honor. César trajo a Roma multitud de prisioneros. Y las arcas del tesoro se llenaban de rescates. Parecía ambicioso para hacerlo. Cuando los pobres se venían, César lloraba. Más duro se venía el metal de la ambición. Pero Bruto dice que César fuera ambicioso. Y Bruto es un hombre de honor. Bruto, todos visteis que en las Lupercales tres veces le ofrecí una corona. Y que él la rehusó las tres veces. ¿Era esta su ambición? Pero Bruto dice que César fuera ambicioso. Y claro, Bruto es un hombre de honor. No pretendo relatar lo que ha dicho Bruto. Pero sí estoy aquí para decir lo que sé. Antes todos me queríais. No sin motivo. ¿Qué motivo? Impide ahora vuestro llanto. Ah, cordura. Se has refugiado en las bestias. Y los hombres le han perdido la razón. Ni cielo ni tierra han reposado esta noche. En sueños Calpuña ha gritado tres veces. Socorro, matan a César. El despertar me ha suplicado que hoy no salga de casa. Pero César saldrá. Las amenazas actúan a mis espaldas. Cuando vean el rostro de César, desaparecerá. ¿Quién puede evitar lo que ha decretado el poder de los dioses? No. César saldrá. Pues esos temores de Calpurnia afectan por igual al mundo y a César. Antes de morir, los colardos mueren muchas veces. Los valientes solo prueban la muerte una vez. De todos los prodigios que conozco, para mí el más extraño es el miedo de los hombres. La muerte, final inevitable, viene cuando viene. César sería un animal sin corazón si por miedo vos salías de su casa. No, César no era tal. ¿Quién sabe el peligro que César es más peligroso que él? Somos dos leones nacidos en un mismo día y yo soy el mayor y el más terrible. Sin embargo, Calpurnia dice que mi prudencia está absorbida por tanta confianza. Me pide que envíe al Senado a Marco Antonio para decir que no está ahí bien y me lo suplica de rodillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.